Adelante con ustedes que nos acompañan, en esta ocasión un fotito musical rapidísimo. Vamos a bailar los siguientes amigos nuestros, en esta ocasión para saludar a Tícher y a Bando de la Zapata y en la Marquesa Solidera, es bueno que están presentes con nosotros esta noche, saludar a toda la gente que pues ya nos acompaña en esta ocasión. Vamos a bailarlo con Zamora Colombia, como me gusta esta cumbia, para la gente que está presente con nosotros en esta noche y se la vamos a dedicar con el ritmo y el compás de la música del acordeón sabroso, a cargo de sonido Pancho, señoras y señores, señoras se acompañan en esta ocasión. Vamos agarrando pareja el ritmo de la cumbiamba, sí, esta noche para bailar. Señoras y señores vamos a recordar esa bonita cumbia que tocáramos hace algunos años para visitar a los pachones que están con nosotros, se llama, se titula, la cumbia del camionero. Mira que sabroso el acordeón, el mochito de este, y el cuila. Siempre panche y ese cuila, un saludo. El camionero con esa fama que tiene. A la par que pasa, descansa y toda la banda. Y la par que pasa, descansa y un saludo. Mira que sabroso el acordeón, los reyes del saludo, pequeños arcoiris, y constantes, pequeños, también esos niños bajos. Venga con chavos, chavos, chavos. Inalcanzable chavos, locos. Te bendecimos con trincos, chicles, chucos y dientes. ¡Esa noche! El peluso y la bandota ¿Cómo dices? En el camionero Con esa fa ¿Cómo te extraño, Henry? ¿Ahora quién se va a tomar las caguamas, Henry? ¡No chingues! ¡Saón! ¡Familia Cavalli y el famoso Pápano! Llegaron mis cercanos los coyotes en esa El tigre El pipas El puerca ¿Quién es más cheno, segreso? Para estacionar a la que encuentre Conquistará a todas Le dice, regresará Hasta los meses se olvidará Otros caminos... ¡Más de publicidad de ser mafias! ¡Un saludo a hoy! Que como extraña al género Como dice Chorale a corredor Vaya con esa papa Visejando los voces Siempre con su padrino de corazón Por la buena música me sacan los voces hoy Como dice Ahí viene el camionero Con esa fama que tiene Oye Jorge, no seas cabrón Saludos bien perros A la sensación sonidena San Diego, la mandota de la tirada Pasan cena Siempre contigo Jorjito Mira que sabor es Para mis amigos de la policial Es número uno de monedos Para Candy De parte de mi canalito Hicimos Dante Ah que chamaco tan loco Y dice Vejado el sonido Giovanni Esta noche Mira que ya se va Continuamos al gante Señoras y señores Hoy con la música Y el sabor Del sonido macho Para seguir bailando En esta noche Dímido social Hoy 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 Hoy